Angelique era una niña de 13 años que fue asesinada en Francia por un violador. El caso conmocionó a todo el país y el agresor ya se encuentra detenido. A los oídos de Neymar llegó que Angelique era una gran admiradora suya y decidió ponerse en contacto con su familia. Su hermana Anais publicó en Facebook una foto de ella vestida con el uniforme del PSG y la carta que Neymar le escribió de su puño y letrano. El futbolista brasileño asegura en el pequeño texto que al verla con su camiseta sintió una emoción muy fuerte y que en su corazón siempre guardará su maravillosa sonrisa. El mensaje de Neymar no traerá a Angelique de vuelta, pero su familia al menos pudo sentir el calor de la estrella que ella tanto admiraba. Terminó el partido, pero está en el Mundial 36 años después los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país.